¡Hola a todos! Hoy os vamos a contar cómo se juega a Thomas Ace Jr. de Wolfgang Kramer, un divertido juego de cartas recomendado a mayores de 5 años, de 2 a 5 jugadores y de una duración aproximada de 20 minutos. El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de los distintos tipos de bueyes que hay por el mundo. Preparación. Primero, coloca las cuatro cartas de fila en el centro de la mesa formando una columna. Junto a ellas, coloca el mazo de buey. Turno del jugador. En tu turno, voltea la primera carta del mazo y colócala en una de las filas. La carta debe colocarse en una fila donde no haya una copia del mismo buey. Por ejemplo, si volteas este buey, solo podrás colocarlo en la primera fila. Si ya hubiera copias de ese buey en todas las filas, se puede colocar en la fila que se quiera. Quien coloque una carta y haga que en la fila hayan los seis tipos diferentes de buey, se lleva todas las cartas de la fila. Fin de la partida. La partida acaba cuando no quedan cartas en el montón. Gana el jugador que tenga más cartas. Variante para aficionados a la ganadería. En esta variante se reparten tres cartas a cada jugador en vez de voltear para jugar. Juega una de las cartas de tu mano. Al terminar tu turno, roba una nueva carta. La partida termina cuando los jugadores se quedan sin cartas en su mano. Gana quien tenga más cartas. Variante para ganaderos profesionales. En esta variante también se reparten tres cartas a cada jugador. En la preparación, coloca una carta aleatoria del montón en cada fila. Al jugar carta, debes colocarla en una fila donde la carta coincida con al menos un buey de la carta anterior. Si no tuvieras ninguna carta que coincida con ningún buey, elige una fila y llévate todas las cartas a tu zona de juego y después juegas tu carta. Al jugar una sexta carta, llévate todas las cartas a tu zona de juego excepto la que acabas de jugar, que se coloca al principio de la fila. Al final del turno, roba una nueva carta. La partida termina cuando los jugadores se quedan sin cartas en su mano. Gana quien tenga menos cartas en su zona de juego. Y hasta aquí el vídeo de cómo jugar a Thomas Ace Jr. y sus variantes. Una versión ideal para jugar con los más peques del clásico Thomas Ace. Ahora los bueyes cobran vida y llenarán de color tu mesa de juego.